Hola a todos hoy hablaremos de los tipos de pinceles y sus funciones los pinceles son de gran importancia en el mundo del arte es una herramienta esencial para que los artistas experien su creatividad y hace ya que use pinceles naturales hechos de pelo de animal como terneros y ardillas o pinceles sintéticos hechos de fábricas sintéticas como el nylon y el poliéster los pinceles naturales se pueden utilizar a colores al óleo y acrílicos mientras que los pinceles sintéticos son ideales en acuarela gouache y colores acrílicos y ahora os voy a mostrar las características de algunos de esos pinceles y en otro vídeo os voy a mostrar otro tipo tenemos cinco pinceles que los hablaremos en este vídeo este pincel para manchas pequeñas como eso y este pincel lo usamos así lo usamos en pequeños arbustos o las de bar y este pincel lo usamos en líneas largas y finas y este pincel lo usamos en arrellas grandes y este pincel lo usamos como eso lo usamos en hojas árboles o hojas de rosas y este es el final del vídeo nos encontramos en otro vídeo adiós